Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis amigos? Bueno, un saludo, espero que estéis todo bien. Soy José María Mente, Ale Arribos, para los que ya me conocéis, y bueno, pues vamos a un vídeo de presentación como hacemos con todas las placas que incorporamos en el canal. En este caso, como estáis viendo, es una placa que en apariencia es muy muy parecida al Arduino Uno. No es ni el Arduino Uno ni es un clónico. Concretamente es un huevo basado en FP32. La disposición de los pines son iguales. El voltaje, los analógicos y los digitales. Esto es exactamente igual. Vaya que te van a tener sus comunicaciones de wifi, cosas de ese estilo, como tienen las típicas placas. Vamos a darle corriente. Ahí la tenemos funcionando. Y poquita cosa más. Ya sabéis que hago esto en todas las placas que incorporo en el canal. Entonces esta va a pasar a la factoría de Protodipo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo la podemos alimentar. Os voy a explicar cómo se puede alimentar a través de pilas, baterías, yo qué sé, fuentes de alimentación, transformadores, todo lo que pillamos. Pero bueno, a ver. No, ahora no. Ahora no. Lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Así lo hacemos más cortito y lo hacemos cortito ahora. Amiguetes, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. O no, ya depende de vosotros. ¡Gracias!